TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. F.I.L. Bridgestone El jefe de gabinete de alcaldía Javier Valenzuela y la encargada de la oficina municipal de la vivienda Camila Serrano, quienes fueron acompañados por trabajadores de la empresa constructora a cargo de las vainas. Así continúa a paso firme la concreción del sueño de la casa propia para estas familias de nuestra comuna, en un proyecto emblemático de esta administración municipal liderada por nuestro alcalde Jaime González Ramírez. Se nota un proyecto bastante robusto, se ve también lo que es el nuevo estándar respecto a las viviendas, la calidad, muros de hormigón armados, primer piso también con eficiencia energética, donde tenemos un revestimiento que es el EIF, que viene a proteger, como se llama, de que la vivienda no sea calurosa y que obviamente en invierno tampoco el calor que se genera dentro se pierda. Un segundo piso también con buena eficiencia energética, buenos espacios. Así que la verdad que hay una jornada bastante productiva con las familias y acá en la comuna de San Vicente. Bueno, realizamos una visita junto al Ceremi de Vivienda, la empresa constructora, la entidad patrocinante y el equipo municipal del avance para conocer cómo va la construcción del Comité Habitacional Orlando Letelier. Son 250 viviendas que se están construyendo en nuestra comuna en beneficio de nuestros vecinos, muy contentos de ver el avance que tienen, la calidad de la construcción, los espacios que se están construyendo y esperar que los vecinos también puedan venir a hacer visitas y conocer de este proyecto emblemático para el municipio que comenzó en la primera administración de nuestro alcalde Jaime González y que todo este proceso han tenido el acompañamiento del municipio, la asesoría de la oficina de la vivienda y esperamos seguir trabajando con ellos, por cierto, hasta que tengan las llaves de su casa propia, que ya queda muy poco. Hemos visto un tremendo avance en este proyecto, así que muy contentos de seguir apoyando las políticas de vivienda del gobierno a través de la oficina de vivienda de la municipalidad. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.